Mi comida del día de hoy, por ser viernes de cuaresma, estoy comiendo un filete de salmón y papas. Estas papas y el salmón las hice en la freidora de aire. A estas nada más les puse un poquito de sal y de polvos mágicos. Igual al salmón le puse lo mismo. También le puse un chorrito pequeñito de aceite de oliva. La receta de cómo preparar el salmón ya está en mi canal de YouTube de Angie Flores y en mi página de Facebook de Cocina Fácil y Rápido. Y acompañé mi salmón con una ensalada de verduras. Le puse lechuga, tomate, pepino, un poquito de pimientos y un poco de aguacate. Al final después de comer voy a tomar un vaso de agua y antes de comer ya me tomé otro vaso de agua. Igual. Y pues así quedó bien riquísima mi comida del día de hoy viernes de cuaresma.